Con la finalidad de apoyar e impulsar a que productos locales se comercialicen, distribuyan y se den a conocer en México y en el mundo, la Secretaría para el Desarrollo Económico y la Competitividad integra un catálogo de oferta exportable del Estado. Entre los objetivos de la SEDEC está el de procurar el desarrollo y el establecimiento de la oferta exportable de Tabasco, para la cual el catálogo está dividido en dos partes, productos agrícolas y productos agroindustriales. El catálogo ofrece un listado de productos con fotografía que sirve para promocionar de manera seria, oportuna y segura, tal como lo señala Lubia García, directora de Comercio y Abasto de la SEDEC. El catálogo de oferta exportable es eso, un listado de productos con fotografías que lo vamos a ver más adelante, que nos va a servir o nos ha servido de hecho ya para promocionar a los productos que se hacen en Tabasco. Y esto nos conlleva a que las empresas tengan el acompañamiento, obviamente, y sobre todo la certeza de que la promoción y las operaciones que se puedan generar a través de esta promoción, pues sean lo más serias y lo más oportunas, pero sobre todo las más seguras dentro de lo que conlleva una comercialización internacional. Miren, el catálogo, como Lubia les decía, contiene información de los productos, contiene fotografías de los mismos, características técnicas del producto, de acuerdo al sector al que pertenecen los productos, por supuesto, y sobre todo también conlleva la definición de aquellos productos que tienen una mayor capacidad o calidad de exportación. Este catálogo, quiero comentarles, lo hemos distribuido en algunos estados de la República, lo hemos enviado en su mayoría vía correo electrónico o a través de algunas presentaciones, a otras entidades de la República, a través de nuestras contrapartes, como podrían ser las Secretarías de Desarrollo Económico de cada entidad federativa, o incluso la Secretaría de Agricultura Estatal, que tiene cada una de estas entidades de la República. Pero también nos ha servido en algunas promociones que hemos hecho cuando participamos en las expos nacionales e internacionales. La funcionaria precisó que a pesar de la pandemia siguen trabajando enriqueciendo el catálogo para que se siga impulsando, por lo cual se ha enviado a consulados de Estados Unidos y Canadá, además de la Embajada de España. El catálogo ha sido de gran aceptación y ha provocado demandas de productos, por lo que se trabaja en envíos de muestras para que en esos países se encargue de promocionar los mismos con distribuidores. El catálogo está compuesto de mapeo agrícola predominantes en el Estado, como son el azúcar, el banano, limón persa, naranja, piña, cacao, entre otros. En cuanto a productos agroindustriales, cuentan con una gran variedad de empresas que producen chocolate, azúcar, salsas picantes, botanas, horchata, café, frituras, embutidos, miel, avenas, entre otros. Se aclaró que todos los productos que quieran ser comercializados deben de cumplir con todos los requisitos necesarios en cuestiones técnicas y sanitarias, como son las normas, etiquetas, presentación, embalaje y demás. Marisol Mateos, Noticias TVT.